Veamos qué sucede más allá de la frontera cubana. Legisladores estadounidenses aprobaron un proyecto de ley bipartidista que le prohíbe al presidente retirar al país de la Organización del Tratado del Atlántico Norte sin el consentimiento expreso del Senado o una norma del Congreso. La cláusula, promovida por un equipo que integran los senadores Tim Cain y Marco Rubio, dictamina que ni el presidente ni otro funcionario del gobierno pueden suspender, rescindir, denunciar o retirar a Estados Unidos de la OTAN. Asimismo, se establece que cualquier mandatario estadounidense deberá notificar por escrito al Comité de Relaciones Exteriores con 180 días de anticipación su intención de apartarse de la alianza guerrerista. La disposición fue incluida en la propuesta de ley de autorización de defensa nacional para el próximo año fiscal. Finlandia autorizó el despliegue de soldados estadounidenses en 15 bases militares de su territorio desde Laponia hasta la costa sur a partir del acuerdo de cooperación en materia de defensa entre ambas naciones. El convenio le concede a Estados Unidos el derecho a usar emplazamientos militares, tanto en las fuerzas terrestres y marítimas como de las instalaciones aéreas del nuevo miembro de la OTAN. El pacto establece también que soldados de la nación norteamericana se entrenen en Finlandia. Para Rusia resulta especialmente preocupante que el Pentágono emplace de forma permanente unidades a pocos kilómetros de su frontera. Mitri Pieskouf, el secretario de prensa del Kremlin, afirmó, abro comillas, realmente lo lamentamos, ya que con Finlandia teníamos magníficas relaciones. Cerramos comillas. Y congresistas peruanos presentaron hoy otra moción de vacancia contra la presidenta interina Dina Boluarte. La acusan de abandono del cargo y de haber salido del territorio nacional sin encargar el despacho presidencial. Legisladores de diferentes bancadas señalaron que la mandataria viajó sin contar con un vicepresidente para que la sustituyera durante su estancia en el extranjero. El texto presentado explica que si bien el Congreso autorizó su ausencia, existen deficiencias en la motivación y el debido proceso, lo cual conllevaría su nulidad y no conformidad con el sistema jurídico peruano. Esta es la tercera moción de vacancia que enfrenta Boluarte en poco más de un año de gestión. Y hoy se inauguró el primer tramo del Tren Maya, proyecto del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El tramo determinado conecta a Campeche con Cancún y es de 473 kilómetros de extensión. El Tren Maya podrá trasladar al unísono a 230 pasajeros y constará de 21 estaciones, 21 estaciones en mejor español, así como 14 paraderos próximos a zonas arqueológicas y turísticas. También se conectará a aeropuertos cercanos. Y de esta manera, Talía, ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de la...